Hola, somos Cooper Standard, una industria del giro automotriz dedicada a la fabricación de líneas de gasolina, frenos y sellos. Estamos ubicados en el Parque Rocafuerte y Bellavista. Contamos con servicio de nutriólogo, servicio de psicólogo, eventos motivacionales, uniforme completo en los primeros tres meses con la asistencia perfecta. Contamos con un bono recomendado que es de $1,650, $500 por parte de Tetacawi y $1,150 por parte de Cooper. Contamos con un bono de asistencia perfecta que son $400 el primer mes, $600 el segundo mes y $1,000 el tercer mes. Laboramos de lunes a jueves de 12 horas y tenemos el turno de fin de semana de viernes, sábado, domingo y lunes, de igual manera que se elabora de 12 horas. Asiste a las oficinas de reclutamiento de Tetacawi y pregunta por planta Cooper Standard. ¡Los esperamos!